A mi a lo mejor me pusieron los cuernos, pero a Ani le pusieron los cuernazos A ver Estamos con Gregorio Es Loki tu Que se va Que tiene el casco de Loki Que tiene el casco de Loki Que no me quiero cambiar en la cara Que soy precioso Una vaina loca Pues mira, ahí ha sonado bien Tinte orquídea ¿Dónde me puedo tintar orquídeamente? ¿Dónde? Quiero orquídearme Me gusta el libro Ahora mismo Menú, inventario y le das a Teñir toda la armadura ¿Cómo? Ahí abajo En la barra esa de abajo te aparece Ah, vale, sí, es verdad, es verdad Ay, tío Espera un momento A ver, a ver ¿Me estás diciendo eso? Sí, hay que pagar Hay que pagar En verdad En verdad Lo mío lo he conseguido Por glitcharlo El color ese que tengo yo Literalmente lo he glitchado Para conseguirlo No, no, el orquídea No, no, el orquídea No, no, está ahí ¿El orquídea? ¿Cuál es el orquídea? Yo me he puesto verde Yo soy morado Porque hacemos todos los días directos ¿Qué mierda ha sido eso? A ver Vamos con la doctora Prijani Prijan ¿Se ovió raro el su? ¿O qué? ¿Tú? Bastante La Pau también está viendo Tanto cuán de raro La verdad A Pau es como que lo ha dicho Como si le hubiésemos obligado a decirlo La verdad que sí La verdad que sí En plan Yo no sé En plan Yo no sé qué hago aquí Ayuda, gente La verdad es que no sé Joder En vez de Mira Crea un tónico de Baluarte ¿Vale? Baluarte Yo he leído Yo he leído Crea un tónico babuino Ah Eh, creo Babuino Sí Babuino Bueno, pues Tónico babuino Creado Y tónico de aguante Creado Perfecto Ay, hay un Hay núcleos Venga Siguiente 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 Ay, que tengo una llave ¿Para qué sirve la llave? De patrulla Para abrir los cofres Que te encuentras fuera del mapa Ah Siguiente Vale Gente Tengo que farmear Skr Yo también Así que Vamos a matar Skr Tío Mis vecinos Tienen que estar flipando Ahora mismo Mis vecinos Deben estar Lo que le pasa Esto es un normal Bueno Llevan Llevan mucho tiempo Viéndome en directo Bueno, escuchándome Al menos Viéndome creo que no Siempre Bueno Sé de un vecino Que sí Sé de un vecino Que sí Pero como te sabe ¿Cómo que? ¿Cómo me sale? No, como te sabe Eh A vainilla Eso es que te gusta Me estás en el cielo Con el vecino Es que no entiendo No entiendo a qué se refiere Digo que como le sabe Que estás en directo Tú Ah Coño Más que nada Porque estuve durante un año En Instagram Diciendo Recordar todos los días A las 3 de la tarde Ahora peninsular española Pues hombre Eh Que pasa de mierda ¿Qué? ¿Qué? Te acaba de insultar ¿No? Pero por toda la puta jeta Pero Pero yo ¿Qué he hecho Para merecer esto? Yo Acabo de encontrar La espada Generalmente se llama La espada La espada No, que yo te quiero mucho No te engañes Lo que ha pasado Ahí simplemente Es que no sabían Cómo llamarlo Y dijeron Mira lobo Lobo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Eh Aquí Mira, mira Sígueme Sígueme Te sigo Mira la espada Lobo Te jamón con queso ¿Cuño? ¿Es verdad? Espérate Que otra vez tengo que leer Historia encontrada La espada Nadie en Rimsgate Cada vez que lea esto Lo voy a leer de una forma distinta No Que os den por culo Se ha quedado con el mérito De la espada Nadie puede decir con seguridad Si la espada Estaba ahí cuando llegaron Nadie ha sido capaz De reclamarla Porque Ya sabes Ja ja guiño a Merlin y tal Y nadie está seguro De que eso vaya a ocurrir Solo hay una manera De averiguarlo Y yo Y yo he encontrado El arpón ostión Ha estado muy interesante Este directo Gracias Lobo, lobo, lobo Lobo, lobo ¿Qué? ¿Qué? ¿Encontra más cosas para leer? Joder 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 Vale ¿Qué leo ahora? Te gusta que lea ¿Eh? Uf Nos encanta que leas A ti sí A ti sí Vale Historia encontrada Arpón ostiense Sabes De eso de Dar ostias ¿Dónde estáis que me he perdido? Muy random y todo Eso es lo bueno Arpón ostiense Ostiense Joder No sé leer Ostiense 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 Espérate Que hay una isla Que se llama ostia Vale Ah, vale La Esperate La nación isleña De ostia Se ha caído La nación isleña De ostia Es la potencia Industrial De las islas Fragmentadas Y lo demuestra En todas sus armas Y art Me encanta que Justamente Una Una isla Que se base Básicamente En hacer Armas Se llame Ostia Y arquitectura La La corrosión De este Arpón ostiense Nos dice Que ha estado Aquí durante Mucho tiempo Puede que Incluso haya sido Dejado Atrás Por una De las primeras De De las primeras De acorazados En Esto está muy Mal traducido En una De sus Muchos De sus Muchas Barridas De pacificación Por lo que Entonces Eran Unas islas Fragmentadas Menos Asentadas Y más Caóticas ¿Qué? Lobo No entiendo Una misión Yo no entiendo Lo que he leído Y aquí me tienes Es que me dice Que escoja Una recompensa Me dice El creador De tendencias Ramsgate Y coordenador Coge Recompensa Para conseguir Méritos Y Recompensas Son las Mejor Ganadas Y Después Escape Para acceder A misiones Y recompensas Pues Dale Escape Igual Era eso Al pase Y recompensas Vale Inflinge Este La verdad Es que tal cual Lo has leído Yo lo he visto Bastante Inter Va ¿Sabes? En plan Es como Con lente He ido Muy rápido ¿No? No sé Mi celular No había Proceso Esa Formación Tan rápido Ya está ¿Sabéis? Me acabo De dar cuenta De una cosa Esto es maravilloso ¿El qué? Esto creo Que solamente O sea Se ve también aquí Espérate ¿Por qué? Lomo Ay no Aquí no se ve Se ve solamente Desde el menú Gente Mi Slayer Mi personaje Está tan Roto la cara Que atraviesa La armadura El cuello Lomo Lomo ¿Qué? Encontramos Que se va a leer ¿Dónde? Arriba Arriba Hay muchos Arriba 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 Del todo Arriba ¿Dónde? Coño Arriba 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 Chuta La victoria Es tuya Es que me está Aquí Yo estaba Subiendo ¿Dónde? 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 Ahora escondo La cabra Hola cabra Acá abajo Acá abajo No No En serio Está justo Arriba De las escaleras Y te puede oír Perfectamente ¡Dama! No me escuchas Eh ¿Esto qué es? ¿Dama? ¿Me escuchabas desde ahí? ¿Me está haciendo ghosting? Ahí está Oye Y si hacemos ya la misión Que llevan como Mucho tiempo aquí Sí, sí Mejor sí Sí Creo que la gracia del juego Es jugarlo Creo Capaz Capaz que encuentro Otra cosa para leer Mientras tú No Porque me voy a la caja Yo estoy encontrando Unas florecillas azules Por el mapa Llevo 3 de 10 brotes Mira Que me cago en Dios Sí Hay unos brotes Ah, vale Sí, sí, sí El coleccionable Gente Pau Tú Hay otra cabra Pau Tu nivel de De armas ¿Cuál era? Llobo, lobo Que hay una isla Llevo Eh, ¿qué? Tu nivel Ah, llevo dos De puños Lobo Estoy en una isla Con muchas cabras Lobo Hay muchas cabras Pero ¿Por qué me hacéis Tanto ghosting Hijos de puta? Lobo Cosas para leer ¿Dónde? Abajo Abajo Bajo ¿Dónde? ¿Dónde las armas? Joder, me he pasado bajando Espérate Es que me to... He tomado muy en serio Lo de bajar Sí Espérate Joder, me has dicho abajo Pues yo he bajado Vale, abajo ¿Abajo? ¿Dónde? Es que... ¿Dónde las armas y armaduras? Armas y armaduras Vale, estoy Aquí, aquí, aquí ¿Ha visto? ¿Ha visto la tortuga? Ah, el cubo Sí, claro Joder, pero si es lo primero Que hemos hecho, Paula Ah, perdón Es justamente con lo que ha empezado la coña de leer las historias Historia encontrada Grisol de fundición de Wills Al menos ya podemos ponerle nombre al calvo A diferencia de su... A diferencia de su amiga y compañera de negocios Moira Heineken Para ponerle ahí un nombre de marca de cerveza Wills Bowman Alcohólico No, no es para nada sentimental con el equipamiento que utiliza Consiguió este crisol de fundición en una flotilla de intercambios que se pasó aparcada en una milla de los puertos de Ramsgate durante meses Por favor, una coma o algo A esa distancia Coma Los comerciantes de la flotilla tenían poca interferencia con la guardia de Ramsgate Pero estaban lo suficientemente cerca como para encontrar seguridad en el caso de un ataque de corsarios ¡Calvo! Yo juraría que me he inventado la mitad de lo que he leído, pero a tope ¡Calvo! No, no me escondo, eh Que nos vamos a matar a los Snark ¡A los Snark! Eso Vamos a por los Snark Vale, pues entonces dime, ¿qué armas vas a utilizar? ¿Y qué niveles es ese arma? Puño y nivel 2 porque tengo que te infligirlo del 2000 de daño de oleada espiritual y 3000 de borrosa Pues a topísimo, porque el Snark es del nivel 4 al 6 Vamos Hay 7 ¿Qué? Hay 7 cabras Hay 7 cabras Mira, que hacen por culo, vámonos Sí, sí, en la isla de las cabras Que hacen por culo Capaz que no, que no, que ya nos estamos yendo No te estoy viendo No te estoy viendo Ozen por culo Que lo ha encontrado Pues lo veo yendo No, mejor no Yo ya me he ido Yo ya me he ido Yo también Yo ya me he ido Ay, esto es muy Zelda, eh Me encanta porque antes era morado, ahora porque soy rosa Porque el rosita eres más guapo ¿Sabes a fresa? ¿Eh? Eres rosa, ¿sabes a fresa? Me he tomado de fuerza Espera, espera que quiero beber y me estoy riendo Hostia Ah Lobo, ¿cómo era lo de los puños? Era izquierda, 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 derecha, ¿verdad? Eh, sí, o sea, tienes varios que hacer Lobo ¿Qué? Lle, le ¡Woooh! ¡Woooh! Hostia, que hostia me han metido Ay, que le hemos quitado los cuernos Hostia Ahí se lo ponen A estos no quitan Le hemos... Le he quitado yo Le he quitado yo los cuernos La verdad El exquisito Perdóname El exquisito Perdóname, Estelian Yo me voy a curar porque me estoy muriendo Coño, me ha metido una hostia con toda la cola Que sí, que sí Que eres muy grande Y quieres meterme Mira, no voy a decir lo que yo he entendido Yo también Mejor no Mejor no Yo soy yo Como que todo lo que estoy diciendo suena muy... Siempre, sí Siempre Siempre Pero siempre ¿Es la magia de no llegar a entender del todo el idioma? La verdad que sí ¿Por qué crees que siempre decimos? Porque siempre digo ala, ala, estela, ala, ala Es que, es que claro La, la, la La magia La, la magia Entre Entre no conocer Un idioma O sea Porque Tú lo hablas bien Pero el problema es que el español es un idioma Magnífico Donde Por cada centímetro cuadrado Y cada letra que puedas decir Se malinterpreta todo Sí Sí Vale, aquí está el... Salte del suelo, cabrón ¿Qué te ha pasado? Que me subí encima Que me subí encima Soy yo y me ha lanzado a la distratofía El cabrón Me he buggeado Mételo a una hostia Dale, dale Aoy Y es que me subí encima suya Y cuando se ha levantado Me ha levantado con él, ¿sabes? Au He pegado tremendo grito de... Sí, no La verdad es que... Sí, sí Por un momento me estaba dando miedo Sí, sí He metido el típico grito de... De aún no tengo 18, ¿sabes? No pasa nada Porque te sale con gallo y todo Bueno Lobo tiene 21 Lobo tiene 21 Y aún le sigue saliendo gallos Eso te voy a decir yo, o sea No, ya, pero... Lobo no juega cosas de miedo Para que le salgan gallos Gritando, ¿sabes? ¡Hostia! No, Lobo Lobo no hace falta que juegue cosas de miedo No, mami Sí, yo... Yo... No necesito a nadie Ni a nada Yo... Automáticamente... ¡Olé! Que me deje usar mi combo ¡Joder! Lobo, ¿por qué coño estás creando Kamehamehas de repente? Llevo tirándolos Desde que estoy utilizando esto Te lo juro que no Te digo yo que sí Que no Que sí, coño Que no, coño Vale Que me cago en Dios Y yo te lo... Que me cago en tu puto madre Que lo juro que te... Tu puto, tu puto, tu puto, tu puto, tu puto Eh... ¿Dónde está el siguiente Scarm? ¡Aquí! ¡Scarm! ¡Para allá, Scarm! ¡Carm! 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 ¿Dónde? ¡Scarm! Bueno Ah, sí, por cierto Para ir más rápido Volando Por favor Eh... Sí, ir para abajo A ver Me subo en su mano Subía otra vez Pa, 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 pa ¿Qué? Yo no estoy llamando ¿Por qué es verde? ¿Por qué no? ¿Estás dando cuenta que es un puto verde? No, la primera vez no era verde Si no era El lobo es un bicho planta Esto es muy guiado sin pierna ¡Hostia! ¡Ay! Y yo Es que se ha quedado mirándome Y se ha caído para atrás ¡Joder! ¡Ay! ¡Puto, puto, puto, puto! ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué? ¡Ah, sí, me he caído! Sí, eso te iba a decir yo ¡Ten cuidado! Dale otra Dale otra, Scar Dale otra Para que se caiga Ahí Gracias ¡Ah, sí! ¡Puto, puto, puto! Con esto He subido A nivel A nivel 5 Yo a nivel 3 De puñis Yo llevo niveles 7 Todas estas horas Que he estado jugando Porque no hay ningún bicho De mi nivel ¡Sube a nivel! ¡No! 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 ¡ 치ja! ¡Ja! ¡No! 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 que no le doy que no le doy a mi me encanta como el lobo de repente esta en todo el suelo y de repente se levanta y tira un puto rayo de luz solar si osea no lobo que no siento la piedra yo tengo que rindir a sentir la piedra es que yo no se como saltais tanto spameando el boton de saltar igual porque había esto y yo no lo vi jajajaja es muy posible si tu puto 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 au ostia ostia lo que mete mi ataque y tu muerto y yo le sigo pegando por si acaso a mi en verdad me da vida si le sigo pegando cuando esta muerto misiones si si le sigo pegando cuando esta muerto yo me curo porque tengo lo de vampiro a ostia como mola sabes lo lo que voy a mejorar a tope si lo de las potis de curacion tío si yo las potis y realmente tengo solo 6 por partida si la misma que yo ahora si yo tengo 5 a ver si pero si la verdad que no se que coño acabo de hacer para que me tenga 6 ah me he mejorado una de esa si pero me esta gustando mucho el juego tío a ver para viciar para viciar un rato se va a venir viciote ole viciote insano ya pero mañana tampoco no sabes lo que estoy pensando osea porque es verdad joder iba a aprovechar este directo para explicarlo y no lo he hecho soy un desastre vamos a ampliar un poquito espérate que te lo tomo vale vamos a ampliar un horario que vas a ampliar un horario que va a ser para cosas que no sean campañas osea profisimamente lo mas probable es que eso se convierta en las campañas en plan pero hasta que no haya rol sabes voy a voy a hacerlo así hago mucho daño ahora con eso tío hago 1000 es que mira como me curo mira mi vida cuando lo estoy dando si 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 me curo en plan 5 por golpe pero bueno coño pero atacas mucho sabes es que mira lobo te imaginas que le doy con este ataque cuando esta tumbao delante creo que le quito en plan 4000 con ese ataque gente misión yo me queda poco para acabar osea yo sigo con lo del dirigir daño y lo de scar ya la tengo yo lo empece y no puedo parar de jugar es que es muy buen juego tío osea yo no te voy a engañar yo lo empezo por el meme osea como dice el el titulo yo lo empezo porque queria jugar a monster hunter pero no queria jugar a monster hunter solo y me ha terminado gustando mucho mas de lo que yo pensaba espera espera quien ha dicho lo de yo lo empezo y me preparo darkito pero bueno lo conozco asi que a ver tambien antes de que no estoy en el chat pablo rin yo voy a limpiar de arboles antes estaba yo antes estaba en el chat pero sabes sabes que sabes que creo que el sonido ese del pipi que salia antes era es lo mas probable si es lo mas probable si creo que ya era por eso por eso ya me estoy si si vale a este nos lo eh darkay una una cosa tu de de que que horario utilizas en plan en que pay de que pay eres te digo mas o menos para saber el horario o que me quieran eh hay capitos de estos ahhh a ti tambien te ha tirado bueno uso de vida me ha dado tiempo a curarme hay no que salto pa'l lado que no era ahhh tu madre como te curo? jola eh vale no 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 pero que lo estoy curando yo que la muca te explota la curo yo la curo yo la vale metale vuestras a la muca yo para la mano yo para la mano vale pues el horario que que voy a meter a ti te va a venir mejor que mi horario normal osea yo yo soy español vale aquí en españa son actualmente van a ser las 7 de la tarde y vamos a poner un directo extra que sería a mis bueno después de cenar no voy a decir una hora exacta pero sería alrededor de mis 10 más o menos Pau que tu tienes mejor memoria que yo es a las 10 si si vale es de que días blando ehhh no es que normalmente por la noche es jugamos el búho el búho el búho ah ves el búho con esteroides revienta revienta a la portuga esta con esteroides bueno esto es un esto es un cocodrilo Manolo Manolo no me pegue Manolo pero feo toma Manolo por favor que yo le doy mucho cocodrilo no que le doy mucho cocodrilo ay hostia me encanta el búho a mi no me hace nada porque estoy detrás del bicho este bueno ahora lleno porque me acaba de meter un puso tornado que no le das dale dale rápido rápido ahí está muerto muerto búho 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 yo me curo primero y luego le doy al búho le acaba de meter tremendo headshot y vale ah no no sé a por quién iba pero me la comió yo Es que no estaba yendo a por mi Por eso digo A ver si hace lo de volar Para que yo le pueda meter un stun En el aire Que le tira un pepo Y se cae del aire Joder puta Que te tengo que enganchar Para hacer el combo Iron man No veas la vida que tiene el cabrón Si También te digo Sabes por qué Este supuestamente Está 3 o 4 mapas por delante Sabes Ahí está Dale Ya también Este es de nivel 6-9 O cual Si Es que ya te digo Este es un mapa Bastante más tocho Del que estamos nosotros Está huyó Por culo 10-7-24 de puñitos Tío pero no veas Y yo Darky Tú ¿Tú qué nivel eres en el En esto? ¿O qué maestría eres? Si literalmente ha dicho Que empezó a jugar Y